Y creo que Dios nos está bendiciendo mucho con este mensaje, amén. Fíjense simple y sencillamente. Estamos hablando sobre este hombre malvado, Nabucodonosor, porque todavía no encontraba a Dios. Era un hombre malvado, era un hombre pues iracundo. ¿Y qué es lo que quería Nabucodonosor para su palacio real? ¿Se acuerdan qué quería? La sabiduría. La sabiduría, ¿a través de quién? ¿Qué vimos en nuestro texto? Jóvenes ¿cómo? ¿Así feos? Guapos, así como todos ustedes y yo. Porque todos a los ojos de Dios somos hermosos. ¿Están oyendo eso? Dios no hace acepción de personas. Así que entonces, este hombre malo, él quería gente que tuviese la sabiduría, entendimiento, conocimiento de Dios, para hacer este gran imagen del mismo. Luego, toda la gente tendría que hacer y decir, tú eres Dios. Nabucodonosor quería que la sabiduría de su nombre, del nombre, bueno, del nombre del Señor, el entendimiento y el nombre y el conocimiento del nombre de Dios, cayese y lo adoraran. Así que veamos aquí de qué se trata. Gracias. Así que entre todo lo que estamos viendo aquí, déjenme repetirles. Él quería gente que tuviese la sabiduría, entendimiento y conocimiento, para hacer esta gran imagen de sí mismo. ¿Saben ustedes, amados? Les hago una pregunta. ¿Cuántos creen que Satán, Lucifer, tiene poder? ¿Realmente él tiene poder? Ok, eso es cierto. Pero, ¿de qué manera? Oigan bien esto. Y esto los va, así es, es robado, lo robó de Dios. Aún sí es poder. Eso lo sabemos. Pero ahora, la pregunta que yo quiero hacerles después de la primera, es esta. ¿Podrá Lucifer, el diablo, hacer más grande su poder? No. No. Es limitado. Su poder es limitado. Pero precisamente porque es limitado, él busca hacerlo más grande. Yo creo que no lo saben. Pero él busca hacer su poder más grande. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo creen ustedes que él hace más grande su poder? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo lo hizo? Ah, miren, fíjense bien en eso. Todavía no lo he dicho, no lo he explicado. Espero que estés en lo que estoy diciendo. Yo creo que sí. Pero miren esto. Óiganme bien. Óiganme bien. ¿Se acuerdan que les dije, en realidad, cuál es el verdadero ayuno de Daniel? ¿Cuál? De separación. Una vida de separación. Entre más se separan ustedes del pecado, del mundo, del diablo, de la carne, entre más se separan ustedes de sus telenovelas, de su televisión, entre más se separan ustedes de todas estas cosas, ustedes están practicando el ayuno de Daniel, la separación. Entre más se separan de la lengua chismosa, de la gente malvada, iracunda, que solamente se burla de la gente, que solamente hace escarnio de los demás. Hermanos, cuando ustedes se apartan de ese tipo de gentes, son dos cosas. Ustedes están practicando el ayuno de Daniel. Y número dos, están haciendo más grande su corona de separación que está sobre la cabeza de ustedes. ¿Oyeron eso? Ahora, no me estoy brincando de la pregunta última que les hice acerca de cómo lo hace. ¿Cómo lo hace Satán para engrandecer su poder y su gloria? Lo hace cuando ustedes se dan a la práctica de la desobediencia, del pecado, de la maldad, de la injusticia. Cuando ustedes practican todas aquellas cosas inmundas, sucias, perversas y malvadas, hermano mío, usted está, como dijimos en la mañana, está haciendo que su corazón se incline en idolatría, en adoración a Satanás, brindándole la fuente de las cuatro letras del nombre. Amados, eso queda entendido o no? Díganme si no para volverlo a decir. En la mañana lo dije, por eso les doy diciendo. ¿Cómo es que nosotros? En otras palabras, amados, entiéndanme, ¿con qué quería hacer poderosa su imagen Nabucodonosor? ¿Con qué quería hacer grande y poderosa su imagen? Déjenme decírselos aquí ahorita. Su imagen, voy a dibujarla solamente de una manera chusca, como sea, de cualquier manera, no importa cómo haya sido su imagen, tenía brazos, tenía piernas, tenía, etcétera. Era una imagen que él había creado, que él quería que esta imagen se llenara de tanto poderío y gloria. Disculpen mi dibujo, chusco, no soy un artista en dibujo. Simplemente observen lo que pretendo decirles. Él quería que esta imagen de él estuviese llena de sabiduría, de conocimiento y entendimiento. Una vez que esto estaba lleno de aquello, él dijo, no quiero la prudencia de elección, no quiero la prudencia de elección. Yo me encargo de ver cómo logro echar a andar el poder de elección para que toda la humanidad caigan rendidos ante ello. Pero ahora, vean, hace un rato alguien murmuró y dijo, pero robado, exactamente, todo eso fue robado. Lucifer posee un poder robado. En otras palabras, él iba a querer, oigan, fíjense bien en eso, él quería que todo mundo se inclinara ante esa sabiduría, esta sabiduría que él había robado a los jóvenes que iban a entrar o que entrarían al Palacio Real, él iba a robarles la sabiduría que tenían. después, después iba a robarles lo que venía a ser, en este caso, la otra letra del nombre, hasta llegar a completar esas letras. Ahora, con esto les voy a dar a ustedes un secreto que no es tan secreto porque ya se los he dicho muchas veces. he estado he estado predicando durante ya dos semanas he estado ya predicando sobre dos semanas consecutivas un estudio al cual he continuado y lo he titulado el significado de la estrella de David que ya les dije que en cierta medida no es estrella de David sino estrella de Dios porque fue Dios quien la creó fue Dios quien le dio forma imagen etcétera así que yo no le diría comúnmente estrella de David ustedes quieren decirle síganle llamando así no hay nada de malo en ello pero David no es el creador de esta estrella ni Salomón ni las culturas antiguas sino fue Dios quien la trajo y ya se los comprobé con muchísimos textos bíblicos ustedes lo que tienen que hacer nada más es ver no sé si Ismael nunca está aquí este muchacho si ya las si ya las subió a YouTube todas estas predicaciones sobre la estrella de David porque hay grande grande demanda de cantidad de gentes que están pidiendo esas predicaciones y han hemos recibido comentarios muy groseros y otros bastante halagueños a Dios no a mí así que ha sido un mensaje que ha traído mucha expectación pero ahora aquí tiene que ver con lo que estoy hablando por qué razón por qué razón muchas gentes en medio de su gran ignorancia han dicho que este sello que este sello es un sello satánico han dicho que es un sello satánico ahora déjenme borrar aquí esta imagen que puse para que tenga oportunidad de escribir con más amplitud de este lado creo que luego estoy estoy más acostumbrado a mis limitaciones que tengo con mi camarita que con el equipo que nos trae Efraín pero vamos a ver los satanistas utilizan este sello utilizan este sello y en este sello como ustedes pueden ver número uno carece carece de la estatura cuál es la estatura la cruz que comúnmente muchos le dicen cruz pero en la biblia es estatura y luego alrededor hay un círculo y alrededor de ese círculo hay otro y luego adentro de ese círculo ahora fíjense bien hermano vamos a poner con otros colores adentro de ese círculo tiene esto tienen estas letras así que esto da pauta esto da pauta a que la gente que mira esto nos confunde con esto estas cuatro letras cuáles son cuáles son esas cuatro letras yud hei bab hei este es el nombre tetragrammaton cuando hablamos del nombre tetragrammaton obviamente la mayor parte de ustedes ya conocen esas esas letras son están ustedes tan familiarizados con ella que de alguna manera ustedes las identifican inmediatamente donde quiera que ustedes van este es el nombre que muchas de la gente conoce como Yahweh es el nombre es el nombre de Yahweh este es el nombre que corresponde a su santo nombre bendito el señor ahora bueno para que los envuelvo tanto pero creo que más vale poner alrededor escriben esta gram bueno te tra grama algunos le escriben tetragrammaton de cualquier manera es lo mismo luego escriben esta otra palabra adonai adonai hay otra palabra también que escriben de tregrammaton adonai hay otra palabra se me está olvidando pero ahora ahora yo quiero decirles a ustedes una cosa quiero ah ajá exactamente shaddai gracias shaddai ahora ellos ponen estas impresiones en esto y luego se lo cuelgan en un dije como un dije pero ahora yo les hago una pregunta que tiene que hacer el tetragrammaton en un artefacto satánico como el que usan ellos ahora miren miren escuchenme bien no voy a entrar en esos temas porque esto lo estoy tratando en las mañanas a las 8 de la mañana por internet lo estoy transmitiendo en vivo así que la pregunta es que hace todo esto en un artefacto satánico ahora fíjense bien lo que estoy diciendo esto es algo que utilizan los satanistas pero ellos son creadores ellos son los que lo hicieron ellos son los que le dieron forma ellos le dieron poder autoridad y todo eso no esto tuvieron que copiarlo tuvieron que traerlo de un original que es en este caso lo que Dios hizo y ahí lo tienen ellos robado esto es algo robado ahora que hacen estas cuatro letras ahí ahora se los voy a se los voy a decir pero ustedes tienen que ver bien delicadamente el asunto aquí vemos la primera esto es sabiduría entendimiento conocimiento y poder de prudencia ahora que hace eso ahí si originalmente debería de estar en Dios y no con ellos ahora déjenme primeramente tratarlo con el asunto de Nabucodonosor déjenme primero tratarlo ya se ensució mi agüita pero bueno le cayó un montón no porque nada sucio ha entrado jamás en mi boca bueno ahora sí cálmate que le pasa al Pedro ay hermano Lourdes ok ellos saben que es que el nombre del Señor tiene poder así es pero ahora déjenme presentárselos así yo creo que voy a tener se han dado cuenta de una cosa en la forma en que ahora la hermana Higgs está predicando se han dado cuenta que está dejando un poquito afuera las estaturas o sea la estatura de los cuatro puntos y ahora está usando el cuadro del nombre las cuatro letras del nombre entonces aquí tenemos aquí ahora voy a ir un poquito más a prisa como ella lo hace así que aquí tenemos las cuatro letras ahora aquí tenemos la yud de la sabiduría la yud de la sabiduría y ahora bueno déjenme ok y aquí tenemos a Daniel luego tenemos la hey luego tenemos la bab y la segunda hey de su nombre así que aquí les voy a poder llevar a un punto interesante y a ver nego se han dado cuenta amados hermanos se han dado cuenta tienen que poner toda su inteligencia digo si es que son inteligentes porque van a tener que entender este punto porque llevó Nabucodonosor exclusivamente a Daniel Sadrach Mesach y Abednego exactamente 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 exacto ah o sea él estaba llevando el nombre completo porque cada uno de ellos en conjunto poseían esas letras y él sabía que eran eran muchachos hermosos en sabiduría eran hermosos en qué en entendimiento hermosos en conocimiento hermosos en prudencia así que él dijo quiero a estos muchachos aquí conmigo están oyendo ahora ahora vamos a les voy a hacer una pregunta un poquito así medio rara cuántos han sentido que son perseguidos por Satán y cuántos viven en una en una paz donde Satán no los molesta ustedes dicen hoy no cómo no 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 a mí Satanás ni siquiera y con tantito lo veo y lo he hecho fuera y tantas cosas y no a mí Satán ni se mete conmigo a ver cuántos de ustedes sienten que Satán ni siquiera tiene que ver nada con ustedes a ver levanten su mano a ver a levanten su mano nadie entonces cuántos sienten que Satán anda atrás de ustedes la mazula no más ahora entonces quiénes cuántos quieren ser amigos de vere bueno yo no sé qué hacer con ustedes entonces no sé qué hacer no quieren ni una cosa ni otra ni la otra entonces qué hago bueno vamos al plan serio estoy hablando en serio de veras ahora cuántos saben que Satán no los molesta si pues yo diría que no a todos miren es que yo necesito que ustedes sean sinceros sean honestos entonces entonces necesito que qué pasó a mí poquito bueno exactamente si lo entiendes hija o sea Satanás Satanás va si Satanás no te molesta como Alejandra y a no ser no es cierto este como el yo no es cierto este si Satanás no te molesta es porque no hay nada de valor en ti que él pueda robar no tienes sabiduría no tienes conocimiento no tienes entendimiento no tienes prudencia no tienes ninguna de esas cuatro letras en ti inscritas en ti por elección tuya ya les dije porque van a pensar que me estoy condiciendo en la mañana yo les dije todos nacemos con esas cuatro letras pero que les dije quedó encapsulada por así decirlo en un corazón de pecado o cuerpo de pecado se acuerdan que les dije pero otra cosa es de que yo tome por decisión por elección esas letras como parte de mi vida si yo estoy moviéndome además recuerden que ustedes deben de dar 36 mil vueltas a cada una de esas letras hasta completar un número de 144 mil vueltas entonces ustedes no pueden estar dando vueltas sobre ninguna de esas letras si de antemano ustedes no las tienen no las poseen entonces satanás ni se interesa en ti hasta si lo cascabelés y lo estés motivando y lo estés coqueteando con satanás satanás no se va a seducir por ti ni siquiera va a ser seducido por ti o ha ido por ti si no hay nada que te robe porque lo que pudo haberte robado en un tiempo ya te lo robó así que él simplemente te tira como un gavazo que ya no sirve que no puedes extraerle nada por más que lo estés succionando lo tiras y eres un despojo pero entonces él va a venir detrás de aquellos que están empeñados en dar vueltas alrededor de ese nombre y en un momento determinado si para para impedirte que llegues a un 144 mil pero el otro lado por el cual te va a perseguir es porque y te va a dar libertad de que gires alrededor de ese nombre porque entre más vueltas das a el nombre más de esa naturaleza tienes en ti lo cual se vuelve un tesoro codiciable de satanás que tú posees para él hacer más grande su poderío y su fuerza es como una fuente de energía para él imprescindible y seguir siendo dios así que cuando él como dice en isaías 14 cuando él se ha echado al infierno por así decirlo con las alas rotas con el poder sin poder y sin nada a qué se deberá que él habrá perdido su poder a qué se deberá que él ya no tendrá por así decirlo como dije más energía ¿por qué? porque simplemente dios habrá ya terminado con el juicio de todo ser humano en la tierra aquellos que según hayan crecido hasta la estatura de los pies de los lomos de los hombros de la estatura de la cabeza del señor jesucristo habrán entregado todo eso a dios y ya no habrá de donde él pueda estar succionando o alimentándose robando esa energía con lo cual tener su poder ya no tendrá más de donde robar poder porque para entonces como dice la biblia toda rodilla se doblará y toda lengua confesará dando a entender que todo honor y honra y gloria y alabanza que siempre debieron de haberle dado a dios por fin y al cabo al final de todo todo será entregado al señor porque todo fue hecho por él y para él así que todos darán honra y gloria a dios y nadie querrá darle adoración y alabanza y gratitud a lucifer caído estoy dejándolo claro santos estoy dejándolo claro así que amados todos nosotros tenemos esas letras del nombre y porque nos persiguen y si yo les puedo hablar ahorita estoy hablando con ustedes aquí como iglesia pero ahora voy a hacer una una observación aunque a lo mejor para algunos hermanos de otras familias espirituales que nos estén viendo por internet se puedan sentir aludidos pero tengo que decirlo ¿cuál camino o cuál denominación o movimiento persigue más satanás que a cualquier otro movimiento denominacional? ¿por qué? exacto pero es que lo dicen tan desganados así que hasta me hacen creer que estoy yo equivocado por el nombre por las cuatro letras del nombre entonces simplemente es como si yo estuviera ahí sentado con ustedes yo diría por ese nombre que está dentro de mí y no estaría pues creo que es por el nombre ¿saben qué? eso quiere decir que ni lo tienen ni lo experimentan ni lo tienen por experiencia en serio mis hermanos así que esto es como cuando cuando se nos pregunta ¿cuántos quieren llegar a la nueva ciudad? y empezamos a no lo decimos con un amén con un grito con un correr con un saltar ¿por qué? porque estamos de veras en lo verdadero de lo que desea nuestro corazón así que pues hermanos yo no bueno está bien los perdono ¿quién soy yo? bueno ok bueno entonces ¿qué sucede? una de las iglesias más perseguidas en el mundo entero son las iglesias del camino crucificado porque a Dios porque esta iglesia gracias sean dadas primeramente a nuestro Dios y gracias a nuestra madre espiritual nuestra hermana Berenice Richard Hicks ella ha traído ese nombre para todos nosotros y muchos lo han abrazado como algo suyo real y verdadero y esto es lo que ha ocasionado toda esa batalla así que hermanos tenemos mucho de que batallar y pelear pero ahora déjenme llevarlos a un pensamiento déjenme llevarlos primero déjenme terminar parte de esto porque estoy hablando de algo muy interesante ahora entonces entienden por qué los satanistas han robado todo de Dios ellos dicen que nosotros somos satanistas porque tenemos parte de esto pero nosotros lo tenemos en el lado correcto mientras que Satanás como Jesús mismo lo dejó asentado él es un robador y padre de mentira y un asesino es un homicida así que bueno nosotros no tenemos nada que ver con todo esto sin embargo ellos lo han tomado porque saben que ahí hay poder por qué quieren la vida de ustedes por qué quieren su vida por qué persiguen su vida por qué son ustedes el blanco de todo eso porque ustedes tienen muchas cosas que él necesita para incrementar su poderío exactamente ahora cuando ustedes están pasando horas en frente a su televisión es como si la televisión fuera una cosa que conectan ustedes al tomacorriente y eso que conectan ahí está succionando la corriente un cargador para sus celulares cuando ponen su cargador para el celular el cargador está succionando toda la corriente la está succionando entonces cuando ustedes se conectan a la televisión más bien la televisión se conecta a ustedes y saben a dónde se conecta la televisión se conecta a su corazón amador donde están las cuatro letras del nombre entonces ahí empieza a succionar empieza a atraer toda esa sabiduría entendimiento y conocimiento y cuando ustedes se paran de ver la televisión por espacio de una hora dos horas tres horas cuatro horas ustedes se levantan y se levantan todos así tarados todos tontos y con un fastidio y con una chocación que no caben y dicen bueno qué me pasó qué me sucedió si me senté bien tranquilo me sentí bien a gusto viendo mi programa favorito pero no sabes que en ese momento es como si te estuvieran succionando todo aquello ¿me entienden eso? cuando estás ahí con la amiga en el celular o con la amiguita o con el ahí en los chismes a ver qué traes de nuevo qué me cuentas qué me dices y en ese momento ahí estás conectado ahí está conectado eso a ti para estar succionándote todo aquello ahora cuando tú vienes a tu biblia cuando tú vienes a tu biblia y la abres es como conectar tu corazón a toda esa fuente de palabra palabra fuente de agua viva por eso el señor Jesús dijo como ríos de agua viva correrán por tus entrañas porque eso es la palabra la palabra es como si te conectaras como si una bomba que succiona el agua para subirla 4, 5, 20, 80 pisos la bomba tiene poder para succionar el agua así debes de ser tú una bomba de alta capacidad para que puedas succionar tanto aguas profundas como aguas de alturas y cuando tú terminas de estudiar la biblia te sientes renovado te sientes lleno te sientes rejuvenecido como dijo el señor levantarán las alas como águila correrán y no se cansarán porque porque estamos conectados a esa fuente de vida hermanos tiene sentido lo que estoy diciendo así que ahora solamente díganme solo una cosa y esto puedo preguntárselo a estrellita pero está allá en la clase pero puedo decirle y preguntarles ¿hay poder poder real en cada ídolo? ¿hay poder? ¿hay poder en los ídolos? en esa imagen de la Lupe en esa imagen de Santa Catarina y que Santa no sé qué y Santo Niño no sé qué y San Judito hasta Dio ¿hay poder o no hay poder ahí? sí hay poder es un poder robado ¿entienden eso? y entre más la gente va y se le inclina y entre más